Mañana tenemos lo que se suspendió el sábado pasado, que es la Muni en tu Barrio, que va a ser en el barrio San Bernardo a partir de las 14 horas, mañana con actividades culturales y deportivas. A través de juegos, de deporte y también a través de bandas en vivo, a través de cultura. Eso va a ser en el barrio San Bernardo mañana entre las 14 y 16 horas. Bien, tenemos también el domingo, ¿no? El famoso cicloturismo que siempre por ahí el tiempo a veces no acompaña. Bien, siempre por los chicos del cicloturismo del Club Votación 58, están trabajando a pleno. Y bueno, ya con muchas inscripciones, muy contentos todos, vamos a juntarnos, a reunirnos el domingo a las 8 y media de la mañana en la plaza para a partir de las 9 horas estar saliendo para el Molle. Allá los van a estar esperando con un rico almuerzo de campo y la gente lo atiende muy bien siempre a todos los que van. Y van a descansar un rato y se van a pegar la vuelta para que nosotros esperamos acá con una rica merienda en el quincho del Poli de Bordigo. Todo esto va a ser el domingo 9 de septiembre. Bien, tenemos también la fiesta de la primavera, estamos muy cerca. Así es, Diego. También aprovechamos ya que estamos acá y hablamos un poco también la semana pasada. Nos juntamos con los chicos de los centros de estudiantes, de los colegios secundarios. Y lo bueno también que te quiero contar y decirte es que se sumó a este grupo de chicos, los chicos de la ANEX Rural, a participar con los otros centros de estudiantes. Planificar un poco lo que va a ser la fiesta de ellos el día 21 de septiembre, a partir de las 14 horas también, en el Poli Deportivo Municipal, con actividades deportivas como fútbol, como básquet, vole, patatenis, con actividades recreativas, algo de un concurso de rapeo y seguramente con una muy buena música. No tenemos todavía grupos en vivo, estamos medio complicados con los grupos, pero va a haber buena música, eso es lo importante, buen sonido. Y vamos a hacer, digamos, que la familia toda participe, no solamente para los jóvenes, que la familia vaya con el equipomate, con el agua, con la torta, con la macita, a pasar una jornada diferente. Y te quiero contar que es buena la propuesta porque por ahí nos confundimos, los que estamos en algunas partes así, como profes, digamos, o encargados de diferentes áreas, de que todo el mundo se va para la fiesta de la primavera, o se va a Embalso, o se va a Carlos Paz, o se va a Villa María, o a Río Cuarto, o donde sea. Hay mucha gente que no se va, que se queda, y por eso debemos trabajar para todos aquellos chicos que se queden en General Leza. En buena hora los chicos que pueden ir a disfrutar en otro lado algo diferente, como un Carlos Paz que tiene una movida muy grande, pero también tenemos que pensar en los chicos que se quieren en General Leza, porque hay muchos chicos que no pueden ir, o porque son chiquitos los padres no los dejan ir. Tenemos que poner un lugar, un espacio, bueno, este va a ser en el polideportivo el día 21 de septiembre, justo el día viernes. Ah, ¿desde qué hora? A partir de las 14 horas. Bien, esto es día feriado. Para los chicos, sí, pero es un día normal para la gente, pero la gente que en algún momento que entra a trabajar a las 15 horas puede estar una hora en familia, o si no, cuando salen las 7 de la tarde también puede ir al poli. La idea es estar hasta las 19 horas, 20 horas aproximadamente. ¿Ninguna banda todavía? ¿No hay nada confirmado? Estamos en una situación también del país que no es de lo mejor. General Leza también estamos dentro de Argentina y tenemos que cuidar un poco los recursos que tenemos disponibles para poder llegar con el presupuesto hasta el fin de año. Y bueno, por ahí no nos alcanza para contratar una buena banda. De todos modos, queremos usar bien los recursos del municipio y vamos a hacer actividades que las chicas van a pasar viviendo mismo. Que se queden tranquilos. ¿Qué pasó con el Partido Solidario en diciembre? ¿Qué hay hablado? Bien, el Partido Solidario, justo en el tocaste también el tema, hubo una reunión el miércoles este a las 20 horas con los señores que conforman la parte de la Comisión de la Escuela Amanecer y con los que somos los organizadores de este evento. Va todo bien, gracias a Dios. Sigue en pie lo del Cholo, sigue en pie lo de Julio Bufarini y con todos sus amigos. Van a estar en general Leza, si Dios quiere, entre el 19 y el 20 de diciembre. Pero bueno, tenemos que acomodar y ajustarnos a la situación también que está viviendo el país. Estuvimos analizando el costo de la entrada, que no es tan fácil ponerla. No se sabe todavía bien. Queremos hacer una entrada accesible para que la gente pueda ir porque pensamos en la familia, que la familia tiene que ir toda por ahí cuando un papá va con la familia, son cuatro personas, tiene una entrada muy alta, no te va. Entonces queremos que llegue la gente. Y también que la venta de choripán y gaseos en el estadio sea un precio también accesible. Todo esto sabemos que va a ser a beneficio de la Escuela Amanecer. Y bueno, también necesitamos los sponsors que están comprometidos con la Escuela Amanecer para poder organizar este evento. Realmente es algo muy lindo porque uno nota acá la predisposición de la gente y eso es bueno. Y en época de crisis tiene más valor todavía. O sea, Cholo y Bufarini confirmado. Por lo menos, hasta el momento, si Dios quiere, ojalá que siga todo bien. Están confirmados. La semana esta que pasó, tuvimos contacto con él también, con el Cholito. Yo tengo más contacto con el Cholo. César tiene más contacto con Julio. Y todo bárbaro, todo hasta el momento. ¿Otro jugador? Sí, seguramente vamos a tener jugador. No queremos decir nada porque por ahí decimos y es muy pronto. Más cerquita de la fecha, que va a ser en diciembre, seguramente vamos a decir. Pero sí, no queremos decir nada. Gracias por ver el video.